Ahora sí, bueno, se viene una nueva edición de la semana universitaria El Poli 2 acondicionado para recibir múltiples disciplinas Exacto, sí, sí, ya estamos a un día del inicio de la semana universitaria Estamos preparándonos para recibirlos de la mejor manera La verdad es que sabemos que es un torneo muy importante para la gente de San Rafael Para los estudiantes, así que tratamos de ponerlo en valor siempre como se lo merece Ahora sí, bueno, son siete disciplinas en las que van a participar los competidores en esta edición Exacto, cuatro de conjunto y tres individuales Fuxal, handball, volley y básquet en competencia de conjunto Y tenis de mesa, atletismo y ajedrez en individuales Estudié, viste, hice las tareas Y estamos la verdad que con muchas expectativas Porque siempre nos da un sabor muy dulce El hecho de tener el Poli explotado de gente, de jóvenes Está bueno porque bueno, además de lo que es la competencia deportiva También fomenta el trabajo en conjunto El hermanamiento entre los chicos de las diferentes universidades y terciarias Sí, sí, obvio El deporte siempre genera eso Así que tratamos de fortalecerlo con este tipo de eventos José Gómez, bueno, un trabajo muy importante Articulando entre el Estado, los privados, las asociaciones Para poder llevar a cabo esta nueva edición de la Semana Universitaria Sí, sí, la verdad que es un trabajo en conjunto Se viene haciendo hace muchos años Sin las asociaciones esto, la verdad que no podría salir Semana Universitaria Porque ellos colocan toda la parte logística en cuanto... Nosotros colocamos la estructura, ellos colocan la parte logística Ya que el arbitraje, el cronometraje de los partidos No podrían salir si no estuviéramos trabajando con la asociación en forma de conjunto La verdad que es muy bueno esto que se logra Y bueno, y algo más para agregar Que es muy importante Semana Universitaria Porque es como que desde el municipio podemos cerrar todo un ciclo En conjunto con la escuela primaria Con el torneo que hacemos de escuela primaria Con el torneo de escuela secundaria a través de los Juegos Evita Y ahora Semana Universitaria La verdad que tenemos, digamos, toda la rama de educación Cubierta con la parte deportiva Yolen Rabino, bueno, estamos a las puertas De una nueva edición de la Semana Universitaria Con muchas disciplinas deportivas Bien, en este mes del estudiante con más de 600 inscriptos Se va a jugar la Semana Universitaria Contanos, bueno, la idea es que los chicos de las universidades De los terciarios puedan tener un espacio De deporte, de encuentro Aquí en el Poli 2 Bien, 11, 12 y 13, 16 y 17 Se va a estar jugando las 7 disciplinas de esta Semana Universitaria La idea es que los chicos vengan, se encuentren Tenga cierta competitividad Pero como siempre sabemos que el deporte hace muy bien y demás Esto es un espacio de encuentro para todos aquellos Que quieran inscribirse y participar Esto es una tradición en San Rafael Porque se repite año a año con muchos chicos participando Totalmente, como te dije anteriormente Esperamos más de 600 inscriptos En 7 disciplinas, en deportes que están muy buenos Y nada, esperamos que sea un espacio de encuentro Y sobre todo, como sabemos siempre, recreativo Y que los chicos vengan a divertirse Hay que destacar que San Rafael se ha convertido En un gran polo universitario Con muchos chicos No solo sanrafaelinos, ni siquiera mendocinos Sino de otras provincias del país Que llegan a estudiar aquí a San Rafael Por la gran cantidad de carreras Totalmente Y sobre todo, también, dejame en este espacio También agradecer a todos los referentes De las diferentes universidades Que nos han hablado con todo el tema Que es inscripciones y demás La verdad que tanto el conjunto O sea, el conjunto del trabajo Entre el municipio, la coordinación de juventud De deporte Y las universidades ha sido fantástico Gracias, al fin de la atención Gracias, al fin de la atención Gracias, al fin de la atención Gracias.